Buena suerte Seguiré esperándote Pero tu amor eligió Y no hay vuelta atrás a tu decisión Te deseo de corazón Donde estés Amor, siempre Ser feliz, ser feliz Yo aquí te esperaré Fuiste todo para mí No te importó nada Nunca quise lastimarte Ni herirte Pero tu corazón eligió Buena suerte Te deseo lo mejor Yo seguiré esperándote Pero tu amor eligió Y no hay vuelta atrás a tu decisión Te deseo de corazón Donde estés Amor, siempre Ser feliz, ser feliz Yo aquí te esperaré Buena suerte Te deseo lo mejor Yo seguiré esperándote Pero tu amor eligió Pero tu amor eligió Y no hay vuelta atrás a tu decisión Te deseo de corazón Donde estés Amor, siempre Ser feliz, ser feliz Yo aquí te esperaré Eh, 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 eh